Se está impulsando desde la legislatura que el 25 de julio sea declarado día, en este caso un día especial. Voy a leerlo específicamente, día de la visibilidad de la lucha contra los travesticidios y transfemicidios. Puntualmente esto es una idea que se ha planteado en la legislatura provincial y para tener más detalles vamos a consultar a la legisladora provincial Adela Girardelli, quien ya está en línea de Canal 20. Adela, un gusto. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás Daniel? Bien. Un saludo para todos ahí. Bueno, espero que también estés bien. Y bueno, contarnos específicamente y contarle a los televidentes cómo surge esta iniciativa, por qué se elige específicamente el 25 de julio para poner este día de visibilización de una problemática. Bien, este proyecto surge del Comité de Emergencia LGTBIQ+, que es un comité provincial que está conformado por diversas organizaciones de la provincia. Esta iniciativa en principio se presentó en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y a través de Nelson Mamondes, que es el referente de putos peronistas acá en Villa María, me acerco la iniciativa para poder presentarla en la legislatura de Córdoba y bueno, la tomamos por supuesto con mucho compromiso, como lo venimos haciendo desde la legislatura, en el cual también presentamos, por ejemplo, los incidentes que hubo en el Día del Orgullo, un repudio por lo que había pasado con la bandera del Orgullo LGTBIQ+. Sí, sí, recordamos esa situación. ¿Por qué se elige la fecha del 25 de julio, Adela? El 25 de julio se elige esa fecha justamente por el asesinato de Laura Moyano, es una chica trans que fue asesinada brutalmente el 25 de julio del año 2015 y hasta el momento no hay culpables y su crimen sigue impune, por eso ese mismo día cuando las organizaciones salieron a manifestarse, este 25 de julio pasado, pidieron justamente que se tomara este día como el día de visibilización y lucha contra los transfemicidios y travestisidios. Perfecto. ¿Cómo han tomado el resto de los legisladores esta presentación que has realizado? ¿Han podido ya charlarla, debatirla? Sí, por supuesto. Apenas se presentó el proyecto de ley, estuve conversando con algunos de mis compañeros y ya sumé 8 compañeros más y compañeras que están dispuestos, entre ellos la presidenta de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, Caro Basualdo. Así que, bueno, para poder aprobarlo, por supuesto, tiene que pasar antes por un trabajo de comisión, que será la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género y Derechos Humanos. Una vez que se pueda tratar, los bloques se despiden y, bueno, ahí ya pasa al recinto de la selección para poder votarla. Yo creo que seguramente va a ser aprobado por la legislatura en las próximas semanas, para lo cual vamos a estar haciendo un fuerte trabajo previo. Adela, ¿hay números de víctimas? Solamente en el 2019 hubo 72 mujeres trans, que también hay que tener en cuenta que son muy visibilizadas este tipo de crímenes de odio, porque muchas veces vemos crímenes de mujeres que son asesinadas, pero muchas veces los crímenes de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans o travestis, no tienen tanta repercusión. Entonces, también es una lucha justamente para venir a reivindicar que también son mujeres. Cuando se hace hincapié en el tema de violencia de género y cuando se hace hincapié en los temas de mujer, también se tiene que contar a las mujeres trans. Decías, ¿72 en el 2019 es solamente en Córdoba, Adela? No, no, a nivel nacional. Sí, pero de todas maneras es un número muy elevado. Sí, de hecho hace unos días creo que fue de público conocimiento la golpice que recibió, por ejemplo, Sur Melovato, que más allá de que uno pueda compartir o no su personaje mediático, no deja de visibilizarse justamente el odio que existe hacia esta identidad de género. ¿Hay un dato estadístico de esta cantidad de asesinatos? ¿Qué porcentaje están movidos por el odio? En su mayoría creo que están motivados por el odio, tanto para la mujer como para personas trans o travestis. No existe otro móvil que no sea el odio y la apropiación de cuerpos que no se pueden controlar, ¿no? Me parece que hay que también hacer un trabajo, que los hombres deben hacer un trabajo para cuestionar su situación de privilegio, poder romper esta heteronorma que existe del binomio hombre-mujer y permitir que todas las personas puedan expresarse libremente y que expresarse de manera distinta no genere un odio en la sociedad como para que te quiten la vida. ¿La idea es que para el próximo 25 de julio ya esté instaurada la fecha? Vamos a estar trabajando con eso, con todos los compañeros y compañeras de la legislatura para que pueda ser posible y sobre todo para que el crimen de Laura Moyano pueda ser esclarecido. Te agradecemos mucho el contacto y esperemos también que la fecha sirva para no solo visibilizar la problemática, sino también para que la justicia pueda actuar, para que pueda concientizar a toda la sociedad sobre este tipo de situaciones que se dan y que muchas veces quedan allí, ¿no? Más, personalmente te tengo que decir que me sorprendió el dato que dabas de los 72 crímenes que se han cometido en el 2019. Te agradecemos mucho el contacto, muy amable. No, por favor, solamente aclarar que además de dejar sentado ese día de visibilización, se instruye al gobierno de la provincia de Córdoba a visibilizar la situación, a capacitar a los agentes estatales y brindar capacitaciones y demás para que esto, como decías vos recién, no quede solamente en un día de conmemoración, sino en un trabajo de lucha conjunto. Muchas gracias. Muy amable por el contacto con Canal 20. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Es la legisladora provincial, Adela Girardelli, que ha presentado esta iniciativa y que seguramente tendrá ya fuerza de ley en las próximas jornadas.